¡Hola, hola, hola! ¿Cómo les va? Bueno, no soy claramente Maju Lozano, por supuesto, pero ya está llegando en un ratito nada más. Maju fue víctima como tantas otras personas hoy que salieron a la calle, que se volcaron en sus autos particulares. Vi corriendo a alguien ahí, pensé que era Maju, pero no, que se hicieron que traer el agua. Cada taconazo que escuchamos decimos Maju, Maju. Ya llega, ya llega. Es la ansiedad que la busco, la busco, la busco y no la encuentro por ningún lado. Igual te digo que este es el lugar de los presagios. No, yo la cala, yo se lo cuido. Vos anunciaste, empezaste muy allá cuando yo vine, hace un par de meses. Después fuiste acercando, acercando, hasta lograrlo. ¿Qué pasa? Más aún y dijo, hasta que no llegue a ese sillón, no paro. Le toqué timbre, tiré unos miguelitos y bueno, eso ya. Se lo me dio, se lo va. Después el auto no le llegó, cambió los normates. No, mentira, ya llega, en un ratito ya llega. Pero ¿por qué digo que fue víctima como tantos otros porteños o aquellas personas que viven en el conurbano bonaerense que intentan llegar a las zonas de trabajo o volver del trabajo? Miren esta imagen. Es tremenda la cantidad de gente que se volcó al auto particular cuando todavía no rigen las restricciones. Eso es el tema, Pau, el tema de no circular a partir de las 18 horas arranca hoy a las 00, arranca hoy a la medianoche. Yo creo que esto tiene igual más que ver con la lluvia, también que llueve, entonces todos los que tienen auto salen con agua. Es una mezcla, para mí es una mezcla de todo, ¿no? La gente, la necesidad de salir, hay gente que está saliendo hacia afuera de la capital federal, más la lluvia, más querer hacer los trámites. ¿Quieren aprovechar y se van de fin de semana largo? Bueno, que no se puede. No se puede, pero también hacer esos trámites que quedaban pendientes, como la semana que viene no va a haber nada. Sí, igual a esta hora ya si estás saliendo en auto particular, estás volviendo en realidad. O te estás haciendo el vivo y te estás queriendo ir de fin de semana largo, que la verdad es que no se puede porque la intención de la restricción es que nos quedemos dentro de casa. ¿Podemos ver otra vez Alfonso la 9 de julio? Igual. Para compartir un poco, mirá lo que es eso, está desbordada, es impresionante a paso de hombre. Es un rayo rojo y un rayo blanco de las luces. Hay un tema que no es menor, que es que en general los viernes el tráfico es caótico, en general. Hoy a eso le sumás la lluvia y a eso le sumás la desinformación o la poca comprensión que a veces tenemos. Me incluyo cuando escuchás los anuncios, estás ansioso, estás angustiado, no entendés, digo, mi propia madre ponele, hoy tenía un turno en un médico. Pensó que se sorprendía. Me llamó preocupada ayer, voy a poder ir. Le digo, sí, sí, porque es mañana desde las 12 de la noche. No, y además turnos médicos no se suspenden la semana que viene, además todo lo que sea urgente sigue. Vamos a estar hablando y aclarando cuáles son los puntos de los cuales abre el DNU, pero es verdad lo que decís, José, porque cuando los anuncios son alrededor de las 9 de la noche, mucha gente no está hiper atenta para ver al otro día, a las 5 de la mañana, cuando sale de su casa, qué permiso tiene que tener. Con lo cual, si tenía la posibilidad de salir en un auto particular y evitarse un problema si les llegaban a pedir otro tipo de permiso, hubo muchas dudas con el reempadronamiento que no es para todos. Los esenciales no necesitan un reempadronamiento, los que necesitan un reempadronamiento son los permisos especiales de 24, de 48 horas, aquellas personas que van a hacer algún trámite, aquellas personas que tienen un turno médico también tienen que pedir permiso, pero se los van a otorgar. ¿Cuál es el que no está permitido? De ninguna manera, vacaciones. Para vacaciones no podés sacar un permiso. Si lo tenías por fin de semana largo, ahora volvió a ser fin de semana largo, eso también es una novedad que recibimos ayer por la noche, se te da de baja ese permiso y no lo podés volver a sacar. Paula, el que se va hoy no puede volver hasta la semana que viene? No sabemos cuándo. Si sos esencial y tenés permiso interjurisdiccional, vas a poder circular. Pero si no, no. No, si no, no te podés mover. El que se va se queda ya nueve días. Nada, te quedás en el lugar nueve días, ¿por qué? Porque solo en lugares de cercanía, ¿no es cierto, Paula? Igual es importante decirle a todos los que están del otro lado que, digamos, las restricciones son para tratar de que haya la menor circulación posible. O sea, que haya determinados días que se determinaron, que sean feriados, no quiere decir que son para que nosotros los habitemos, salgamos o tengamos esparcimiento. No, el esparcimiento es adentro de tu hogar, con tu burbuja, y tratando de poner todos en nuestro máximo esfuerzo en estos nueve días la menor cantidad de gente caminando en la calle. Esto que dice José es fundamental, ¿no? Porque nadie quiere volver a las restricciones, todos estamos hartos, estamos viviendo la crisis de nuestra generación, digamos. Nadie aguanta mentalmente más, los adultos, los niños. Pero, claro, peor que no aguantar más es la muerte directamente. Por eso nos tenemos que guardar nueve días. Y como vos bien decías, Paula, las restricciones arrancan hoy a las 12 de la noche. Después solo se pueden mover los esenciales o las personas que vayan a trabajos que estén autorizados a funcionar. Y a partir de las 18 horas, ahí ya sí, no hay comercio, no hay nada. A las 18 horas a la casa solo pueden circular nosotros, por ejemplo, que salimos a las 7 y volvemos a nuestra casa con, por supuesto, nuestro permiso de trabajo. Con el permiso de trabajo, exactamente. Un buen ejercicio para el que está del otro lado es entender cómo nos manejábamos al principio de la cuarentena. En la fase 1, prácticamente. Exactamente. No necesitamos que nos digan fase 1 o que nos vengan a retar para discernir qué podemos hacer y qué no. Todos fuimos tomando de alguna manera un poco más de libertad a lo largo del tiempo y me parece que, al menos durante estos 9 días, esa libertad que fuimos de alguna manera accionando, hay que volver para atrás y reducirse a hacer el mínimo trabajo, el que uno tiene que hacer, salir de su casa y volver. Y una vez vencidos los 9 días, también tenemos que seguir cuidándonos con absoluta responsabilidad. No es esto 9 días y después viva la Pepa. Claro. No, 9 días y seguir a full con los cuidados, saliendo lo mínimo, lo necesario, lo indispensable y nada más. Claro, y vamos a hablar un poco de los comercios, porque esto de hablar de indispensable también tiene que ver con no vas a poder ir a cualquier tipo de comercio, porque los no esenciales, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, te van a atender de la puerta para afuera y a las 6 de la tarde tienen que cerrar. Pero le vamos a preguntar a Mati Lanzi, a nuestro compañero que se encuentra en Villa del Parque. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué va a pasar con esos trabajadores de comercio que no son esenciales? ¿Cómo se van a poder trasladar hacia los comercios? Porque la verdad es que no lo pueden hacer en transporte público, pero tampoco lo van a poder hacer en transporte particular. directamente si no están cerca de ese comercio en el que trabajan, no van a poder ir. ¿Esto es así, Mati? ¿Cómo andas, Paula? ¿Cómo andan compañeros, compañeras? Lo cierto es que acá los comerciantes, te digo, están en un mar de dudas. Todavía no tienen nada con certeza de lo que surgió ayer, porque hoy también hay informaciones cruzadas de un lado o del otro. Lo cierto es que saben que hay muchos que van a tener que cambiar radicalmente la forma de atender, que para todos el panorama se pone un poco más oscuro, porque faltan muy poquitas horas para que ya empiece a regir la cuarentena estricta, y es por eso que se tienen que preparar de alguna manera para lo que será sábado, porque recordemos que la mayoría acá de los comercios, en este barrio, en Villa del Parque, abren mañana de alguna u otra manera y todavía no saben bien claramente cuál va a ser. Pero hay uno que va a tener que cambiar radicalmente, que es este. Este café que hoy vemos, que hoy hay bastante gente, por suerte para ellos, afuera cumpliendo con todo, pero que a partir de estas 12 de la noche del día ya de mañana va a tener que cambiar. Obviamente te pedimos, por favor, que salgamos así, podemos dialogar con nuestra querida amiga que estás acá en esta cafetería, que va a tener que cambiar, ¿no? Esta gente mañana ya no va a poder estar más. Exactamente. Contame cómo estás, Rosana. Hola, chicas, hola, chicos. Hola, Rosana. ¿Cómo están ustedes? Mal, estoy muy mal, muy mal. Esto la verdad que es un desastre. Recién estaba viendo la cantidad de muertes, la cantidad de contagiados. Obviamente que uno no quiere todo esto, que uno está a favor de que todo esto se termine de alguna vez por todas, pero bien. O sea, cerremos todo, todo bien, pero tengamos testeos, tengamos vacunas, yo tengo nada más que una dosis. ¿Vos a partir de mañana solamente vas a poder atender delivery o take away, que es muy difícil para una cafetería venir con eso? Sí, es donde es el 5 o como mucho el 8% de la facturación. Claro. Y la gente no quiere, la gente no quiere, la gente se quiere sentar, la gente quiere estar, quiere estar. Y la verdad que el tema de los bares, el tema de los restaurantes, yo no sé, yo cumplí con todo. Hay lugares que no, vos sabés que hay lugares que uno ve y hay adentro gente. Por supuesto, bueno, controles, controles, controles. Yo no sé, yo toda mi vida pagué todos mis impuestos. Mati, ella me escucha. He hecho todo, entiendo profundamente. No, decime, José María. No, quería que por favor le preguntes, porque ella estaba contando recién que se siente angustiada, ¿por qué cree ella que llegamos a esta situación? O de alguna manera, ¿qué es lo que reflexiona ella? Porque ella recién estaba haciendo un paralelismo entre hacer las cosas bien y hacer las cosas mal, digamos. ¿En qué cree que fallamos? ¿En qué crees que fallamos? ¿Por qué llegamos a este punto? Te pregunta José María Muscari. Hola, Muscari. ¿Cómo estás? ¿Por qué llegamos a este punto? Sí, ¿qué hicimos mal? Es que nosotros no hicimos mal las cosas. Los que hicieron mal las cosas son otras personas. O sea, no podemos soportar las fiestas clandestinas que fueron televisadas por... Que fueron televisadas. O sea, no podemos soportar la gente que no respeta. Por supuesto que no. Pero tampoco de esta forma. O sea, qué es lo que va a hacer mañana porque hay gente que vive en Provincia de Buenos Aires. Me imagino que alguna de esas personas... No van a poder venir. No van a poder venir. No van a poder venir. Los chicos trabajan con su propina. Más allá de su sueldo, obviamente. Mati. Pero ¿cómo hago yo para sostener esto? Ya desde el año pasado, chicos, que estuvimos juntos también. Desde el año pasado que esto lo venimos soportando. ¿Y por qué si yo hice las cosas bien? Como yo un montón de gente. Un montón de gente. Decime, Paula. Mati, a ver, me interesa mucho saber cómo va a abrir mañana. Es decir, ¿con qué personal? Porque como explicábamos al comienzo del programa, las personas que están trabajando en comercios no son esenciales. Y no se pueden trasladar bajo ningún punto de vista. Con lo cual, ¿quién va a abrir ese local? ¿Alguna persona de cercanía? ¿Solamente ella que vive cerca? ¿Cómo van a abrir? Digo, ¿con qué personal? Mañana, ¿cómo vas a abrir? ¿Con qué personal? ¿Quién va a abrir este local? ¿Tenés algún empleado que viva cerca? Sí, tengo empleados que viven cerca. De hecho, yo también vivo cerca. Sí. Pero el tema, a ver, el tema es que no podemos sostenerlo. Claro. No podemos sostenerlo bajo ninguna forma. Y los bares no contagian estos bares, no con la distancia, con el barbijo, con el lavado de manos. Sí, sí, sí. Aparte, las mesas son de cuatro personas como mucho, digamos. Como mucho, no dejamos más. Sí, sí, hay muchas de dos. Sí, Neki, decime. Que los locales también hicieron una inversión muy grande para poder colocar la gente afuera, ¿no? ¿Tuvieron que invertir mucho dinero? ¿Cómo se siente ella con esto? Y si piensa que dentro de nueve días, durante la semana, va a volver cierta normalidad con todos los protocolos y todos los cuidados. Claro. Acá nos decía, Neki, que muchos de los locales gastronómicos invirtieron por ahí para poder recondicionar todo, poner mesa afuera, poner esta especie de deck que hay. Muchos pusieron estufa. Entonces, ¿cómo te sentís con esto? Solamente, solamente, yo encargué mercadería y de repente a mí ayer a la noche me habían dicho que cerraba sábado y domingo y ayer a la última hora me dijeron que no, que cierran toda una semana, con lo cual gasté en mercadería, por supuesto, para que mis clientes salgan satisfechos. Y además también, sí, encargué para poder, para que la gente esté cómoda, bien separada, con estufas, con una reparación. ¿Y crees que vayan a ser nueve días? Me preguntaba Neki también. No, yo no creo. No creo que nadie de los que hayan, ustedes chicos, me parece que tampoco deben creer que sean nueve días. Mirá, ojalá sean nueve días, porque si no son nueve días, quiere decir que las muertes y los contagios siguen subiendo, ¿no? Entonces, ojalá sean nueve días. No cumple con las reglas, verdaderamente. Mati, ¿cuál es el plan de ella, de acá en adelante? El año pasado sostuve la fuente de trabajo y ahora la sigo sosteniendo a costa de que... Claro, a mí me pregunta José María Muscari, ¿cuál es tu plan? ¿Hacer qué? ¿Ya pensaste algo? ¿Te pusiste a hacer cuentas? No, cuentas, las cuentas, las cuentas. Te pido que te pongas el retorno, por favor, Rosana, si te pueden preguntar mis compañeros y compañeras. ¿De un retorno, no? Sí, porque me decías, ¿no te pudiste hacer cuentas? ¿Por qué? Porque mejor no verlas. Por la ropa, eso es el tres. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Ahí va, ahí va. Ya te lo haces a escuchar. Hola, ¿cómo están, chicos? Hola, ¿cómo va? Bueno, gracias, gracias por estar con nosotros. No toque el televisor, no es Paulita quien conozco yo. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Yo ya creo que voy a ser panelista de ustedes. Sí, no, yo te digo... Hablamos un lugarcito por ahí. Decí que hay un montón de tránsito y es difícil llegar a todos lados, pero si no estuviera así, te venías. Así que gracias. Ahora... Sí, en realidad lo que quiero es que ustedes vengan a tomar un rico café acá en un café sin Martina Revisa del Parque, que verdaderamente la gente lo quiere mucho y toda la gente está re mal. O sea, vos no tenés idea más que la cantidad de gente que nos pide de poder entrar, de poder... Ahí está toda la distancia, está todo, cumplimos con todo, cumplimos con todo y de un momento para el otro. Yo entiendo, obviamente, cerremos todo, cerremos todo, pero es como dije al principio, hagamos testeos. Yo me quiero vacunar, quiero la segunda dosis, tengo una sola dosis. No puede ser, no puede ser, no puede ser una desidia. Vuelvo a decir, fiestas televisivas, todo, todo... La verdad es algo que no se entiende. Como a unos nos permiten, a otros no nos permiten. Es una injusticia terrible. Y los muertos siguen existiendo, los contagiados siguen existiendo. Al contrario, si hay que cerrar, cerremos todo, pero hagamos las cosas bien, viejo, porque así no se puede. Uno tiende a pensar, más allá de la situación tremenda que se vive a nivel mundial, digo, y en un país que está muy complicado hace mucho tiempo, uno quiere pensar o lo que espera es que sea parejo para todos y no para algunos pocos, que es lo que siempre nos queda como la sensación y esta cosa de que cuando habla uno, cuando habla el otro, no importa de qué partido ni nada, porque no es una cuestión política ya. No, no, no me interesa de qué partido, al contrario. Pero lo terminan haciendo político y acá la situación no debería ser política, se debería buscar en conjunto una solución, obviamente, y que hasta que no lleguen las vacunas estamos como la espera y coincido absolutamente en todo. Estamos en el horno, chicas. Sí, 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 estamos en el horno y me parece que es un momento también para... Ayer lo hablábamos y lo hemos hablado durante toda la semana, como para ser solidarios y tratar de dar el mismo mensaje a todos los que tenemos responsabilidad. Digo, me parece que la tele debe ponerse los pantalones y debe ocupar un lugar responsable. No debemos transmitir mensajes erróneos. Me parece que dentro de lo que podamos... Pero parece que la responsabilidad... Porque si no, la responsabilidad es solo de unos pocos. Y eso es lo que cuesta... Exactamente, como que la responsabilidad la tenemos los que estamos, los laburantes que se tienen que levantar a la hora que se tienen que levantar para poder venir a trabajar. Y estos chicos viven también de la propina, más allá del sueldo. Estos chicos viven de la propina. Mirá, tengo de 40 y pico de mesas que puedo tener yo, obviamente, con aforo son 5 o 6 mesas adentro. Y te lo juro, Maju, te lo juro que la mayoría... No, el 99% de los Martínez, de esta compañía, cumple con el aforo. Cumple con el aforo. ¿Sabes qué pasa, Maju? Hemos cumplido con todo. Sí, es que como cumplir, cumple todo el mundo. Lo que pasa es que por algún lado, no sé, hay que empezar a... Yo no lo sé, digo realmente. Sí, pero no está en nosotros. No. Vacunemos, vacunemos, testemos. Yo tengo casos en la familia que por contacto estrecho no testearon. No sabía, hay de mi familia, mi sobrino, por ejemplo. No se supo si tuvo o no tuvo coronavirus, no fue testeado. Nada más que por ser contacto estrecho lo dieron por tener COVID. Y no es así, testemos. Testemos, invertamos las vacunas. Fuimos conejillos de indias de empresas, de empresas, no la voy a nombrar, pero fuimos conejillos de indias de empresas de vacunas. ¿Y por qué no las tenemos? ¿Por qué no las tenemos? Yo te lo juro. Hoy estaba... La pregunta que no hacemos todo. Hoy estaba desesperada porque digo, encima no tengo la segunda dosis, no sé si la voy a tener. Hay algo muy... ¿Y por qué? Yo no me gusta decir malas palabras, pero hay algo muy choto de esta enfermedad, pero muy choto. Que es que estamos todos como esta señora, ¿no? Desesperada porque compró la mercadería, porque no sabe cómo va a pagar los salarios. Estamos todos mal. O sea, entendemos que hay que hacer la cuarentena igual. Pero hay algo tan choto de esta enfermedad. Chile, que tiene casi el doble de vacunados que nosotros, está en un confinamiento estricto. Igual al que nosotros empezamos hoy. Es casi el doble, pero tampoco es suficiente. Uruguay, que también está vacunado. Pero no llegamos a la inmunidad de rebaño. También está Uruguay mega confinado. Alemania, mirá, el primero de noviembre cerraron los bares. No es que cerró el salón, ¿eh? Cerraron los bares. No podían abrir. Iba a ser por un mes. Van cinco meses. Lo que pasa es que el sistema económico de esos países... Sí, claro. Recién hoy están abriendo cinco meses después. Nosotros estamos debiendo... Estamos hace años bajo cero. Ese tema nos agarra muy mal. Hoy ya se anunciaron nuevas. Después te las cuento en un rato. Pero parece que no alcanza igual. Mati, te queremos agradecer y agradecerte a vos también, nuestra nueva movilera. Panelista, Roxana. Roxana, Roxana. Roxy, gracias. Gracias. Te debemos una. No, gracias a ustedes, chicos. Así que gracias. No, yo les llevo el café también. Y ojalá que puedan trabajar igual. Gracias a ustedes. Dios quiera que la próxima vez que hablemos estemos mejor. Que podamos trabajar. No. Y que haya testeos, que haya vacunas. Vacunas. Yo entiendo la comparación con el primer mundo. No. Entiendo lo que está diciendo Alemania. No estamos ni cerca. Entiendo que cerremos todo. Cerremos. Cerremos. Pero vacunemos. Tengamos algo para reparar. Claro. Esto hay que repararlo de alguna forma. Chicas, un beso enorme y algún día me iré por allá. Dale, nosotros por allá. Un beso. Gracias. Gracias, Mati. Dale, dale. Gracias. Hasta luego, Maju. Gracias, Mati. Bueno, vamos a hablar. Bueno, hola, buenas tardes. Hola. Está muy linda la calle. Vayan a dar una vuelta porque les juro que es una... Quedaste sumergida en el tránsito que veíamos recién las imágenes. No podíamos creer. Era muy bueno lo que me pasaba porque cuanto más cerca estaba, más tarde llegaba. No, horrible. Era bueno eso porque... El GPS te iba marcando, ¿no? El GPS te decía cada vez más tarde. Ahora tengo 40 minutos más que hace 15 minutos. Era genial. Un beso para Alfonso, para Diego, para todos. Gracias. Gracias. Porque el embotellamiento no estaba solo en las avenidas, sino también en todas las calles transversales para hacer el canal. Yo salí de mi casa a las 4 de la tarde. No vivo lejos, vivo cerca. Lo que pasa es que justo vivo ahí al borde. Ya sí, si te fui a tirar los Miguelitos ya de noche. ¿Sabés que ya te querías arruchar el piso? Y dije... No, usted va a decir, no toque el televisor porque Paulita de repente hizo... ¡No! Encima tiene una... Estamos parecidos. Es que nos habíamos puesto de acuerdo y le digo, Pauli, estamos no parecidos por si tenemos que hacer un chancho va, ¿viste? Hagamos así. Habíamos ensayado el doblaje y todo. Decir hasta mañana lo dejamos con los pibos notis. Estaba todo ensayado. Que tengan... El mejor de los pibos notis. Gracias. Ay, gracias, Pauli. Te quiero mucho. Por favor. Pero bueno, así estamos. Bueno, siempre igual pasa. Lo que pasa es que a mí me causaba gracia esto de que cuanto más cerca del canal estaba, más tarde estaba llegando. Entonces, ¡ay! Esto no lo había visto, pero ni en el túnel del tiempo. El canal se iba corriendo más. Claro, si dejan... Che, con de 70 atacaba más lejos. Antes de que vos llegaras, decíamos que hay mucha gente que no termina de entender desde cuándo rige y por la duda sale con el auto. Sí, y además la lluvia que no ayuda y algunos accesos que ya están empezando a cerrar para prepararse. Bueno, estamos como podemos. Estamos haciendo todos lo que podemos. Elena Ovieta, gracias por la comunicación. Hola, ¿cómo estás, Marcos? Hola, Elena. Buenas tardes. Un placer tenerte. Un placer, como siempre. Gracias. Mirá, ya no sé qué decirte, Elena. ¿Qué hacemos? Peor, ¿qué te puedo decir yo? Yo te juro que me río porque, viste, cuando te reí de los nervios. Pero digo, ante esta situación tan caótica, sobre todo, obviamente, de preocupación y de tristeza y de frustración y de todo lo que nos pasa a todo el mundo, porque cada uno está atravesado por diferentes situaciones y cada uno con su cruz a cuesta, diría mi madre, ¿no? Pero digo, ¿vos creés que va a ayudar estos días de confinamiento que propuso el gobierno, que dispuso el gobierno, mejor dicho, sirven? Mirá, Maju, ninguna medida aislada sirve. Yo recién escuchaba a esta señora del Café Martínez. Sí, tremendo. Pero yo le digo, sentido común. Sí. Nada más, yo, viste, soy una mamá de casa con título universitario que me gano la vida como infectóloga. Y esta señora lo planteó muy claro. Si nosotros solamente confinamos nueve días, catorce, ocho meses, qué sé yo, condenando al desastre económico, al desastre psíquico, porque no estamos hablando... Tal cual. No estamos hablando de las consecuencias psíquicas de tanta gente, de los chicos, a la no instrucción, a todo de esas consecuencias. Si decidiéramos, listo, confinamos. Y no hacemos nada más, no serviría para nada. Maju, en el mientras, bueno, ok, llegamos hasta acá, ¿por qué no nos iba a pasar? Porque el Papa y Messi son argentinos, ¿no? A ver, si nos relajamos con las medidas, si tenemos cepas más contagiantes y más virulentas, si no tenemos un ritmo rapidísimo de vacunación como necesitamos, a ver, ¿por qué no nos iba a pasar? Era lógico que nos pasara esto. Entonces, bueno, llegados ahora, listo, entonces, confinamos. Ok, confinamos, pero en simultáneo testeamos, rastreamos, rastreamos al sospechoso, al positivo y al contacto estrecho, ¿sí? Una cosa que por ahí, si puedo aclaro de lo que dijo esta señora Roxana, si una persona convive con uno o dos que dieron positivos de COVID y esa persona empieza con un poco de tos, fiebre, dolor de cuerpo, ¿sí? ¿Qué vamos a pensar que tiene? ¿Una infección urinaria, juanete? No, lo que tiene es COVID. Y entonces, ese caso es un diagnóstico confirmado por clínica, que tiene los síntomas, y por epidemiología, porque tiene el contacto estrecho. Entonces, dicho esto, y no es necesario soparlo, y mucho menos hacerle anticuerpos para ver si tuvo. Dicho esto, entonces, tenemos que confinar por 9, 14 días, pero en simultáneo, testear, aislar, alcanzar a todos los contactos estrechos, porque últimamente parece que todos los que se van a isofar son Robinson Crusoe, nadie se vio con nadie. Ahora, Elena, te hago una consulta, porque con 35, 40 mil casos por día, ¿cómo hacés para rastrear? Porque también, en un momento se vuelve matemáticamente imposible, mirá, si vos, cuando vas e hizo parte, sos lo suficientemente honesto para decir, mirá, yo estuve tomando mate con 5 amigas, son Juana, listo, las encontrás en tal teléfono. Sería fácil. Sí, obvio. Sistema de geolocalización, no soy yo un especialista, pero, digamos, cualquier estudiante en tercer año de ingeniería podría resolver algunas cuestiones para estar seguros de que el paciente que lo mandamos a mantener a aislamiento se va a quedar en aislamiento, por ejemplo. Claro. Entonces, hay montones de pequeñas estrategias que me parece que acá tenemos que barajar y dar de nuevo y pensar en otra manera, porque si hacemos siempre lo mismo, el resultado va a ser siempre el mismo. Claro, sí, sí. Entonces, ahora, ahora paramos, listo, cerramos. Todos los chicos adentro, todo el mundo adentro, perfecto. Ok, mientras tanto, testear más, aislar más a los sospechosos y contactos estrechos y acelerar el ritmo de vacunación. Y aprovechar para que, no sé, youtubers, influencers, no sé ni cómo se llama, hagan campañas de concientización, porque más del 40% de los casos eran en chicos que tienen entre 18 y 40 años. Y no hubo campaña de concientización. La verdad que no. Nosotros estábamos como loros, pero yo soy una señora mayor. Claro, no, sí. Y aburro, ¿viste? Cuando digo que tienes que estar un metro y medio, la ventilación. Seguramente habrá gente que pueda comunicar mejor. Sí, idónea para eso, tal cual. Sí, sí, y además de alguna manera hay que llegar y hay que buscar todos los modos. Porque también, si son siempre los mismos los que dan las instrucciones, por decirlo de alguna manera, o las medidas o los consejos, también lo dejas de escuchar porque te parece una cosa muy repetitiva. Entonces hay que empezar, hay que buscar el modo de entrar por otros lugares. Elena, si me esperás un segundito, porque también lo que se junta en este momento, que obviamente más allá de que no se puede salir y que todo es un caos y que se está pidiendo todo, también se viene un fin de semana y qué es lo que va a pasar en el fin de semana. Entonces quiero que nos acompañes, Elena, porque estamos con Paulina Zapir, que está en la terminal de Lepiane. Porque al principio el feriado puente se había sacado y ahora se vuelve a restrasecer. Estamos y venimos y estamos en bola como cuando vinimos a España. Pero está prohibido el turismo más. Pero está prohibido el turismo. Pero hay gente que sacó pasajes también. Primero que hay gente que sacó pasajes y después que hay gente que tiene casa afuera y hay gente que, digo, mucha gente que está aprovechando porque se van los nueve días también afuera. Digo, hay un movimiento. Si se van, te quedan los nueve días. Te quedan los nueve días, claro. Hay un movimiento, de hecho, los accesos, las salidas y los accesos están colapsados, o sea que evidentemente algún movimiento hay. Digo, Pauli, contame cómo está Lepiane. Así vemos juntos, Elena. A ver cuál es la situación. Hola, Pau. Hola, Maju. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Bueno, el panorama en Lepiane es muchísima gente que se está a punto de subir a los micros. Y una de las grandes dudas era qué iba a pasar con los viajes de larga distancia, ¿no? Quienes se vayan hoy van a poder viajar tranquilamente. Ahora, el tema es mañana, cuando empiece a regir el nuevo DNU, solo van a poder viajar trabajadores esenciales y se va a estar llevando un estricto control de las personas que suben a los micros. Este control lo va a llevar a cabo personal de tránsito de la ciudad, también de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Así que, bueno, hay que ver qué es lo que va a pasar también con la letra chica del DNU, sobre también personas que, por ejemplo, tienen que viajar por una situación de fuerza mayor, porque hay muchas personas que tienen que realizar su tratamiento médico. No, todas esas personas que tienen esa compartida, ¿no? Hay que ver qué va a pasar en esos casos especiales. Siguen habilitados igual, Paulina, los permisos. A ver, se dan de baja los permisos de 24, 48 horas especiales, pero los podés volver a sacar, explicando por qué. Por fuerza mayor, por cuidado de algún familiar, por turno médico, por algún examen médico, los vas a poder volver a sacar. El que no vas a poder sacar de vuelta es el de vacaciones. Pero todos esos permisos, sí, se van a poder habilitar nuevamente. Ahora, la idea es, toda esta gente que está saliendo hoy, porque hasta ahora no están las restricciones, todavía no rigen. Supuestamente esta gente debería volver cuando termine el confinamiento. Salvo que sean esenciales y estén viajando por trabajo, por ejemplo. Salvo que tengan algún tipo de permiso. No creo igual que toda esa gente esté viajando por trabajo. Claro, porque da la sensación de que hay mucho movimiento. Elena, te veía agarrarte la cabeza y casi que lloró con vos. Yo le preguntaría a tu compañera, la que está en el móvil, que se fije, por favor, si las ventanillas de los colectivos están abiertas. Uno, vi todas cerradas. Dos, vi la cola para subirse al ómnibus. Estás pegada. A ver, un horror. Entonces, si vos te vas a Paraná, vos que sos de Paraná. Yo que soy de allá. Vos te vas a Paraná. Vos te vas a Paraná. Y estás perfecta. Dentro de 48 horas empezás con síntomas estando en Paraná. Contagiaste a medio bondi. Y además te llevaste el virus de acá a Paraná. Claro, sí. Ponele que, ponele que por suerte no te lo llevaste. Que acá te están todas cerradas. Porque no tiene chance de abrirse. Claro, porque estos son... Ok, ese ómnibus no puede salir. Claro, entonces no debería estar. No debería estar habilitado. No debería estar habilitado. Pero no están. Mirá, ahí nos está mostrando. Bueno, claro, el tema de la circulación de aire. Claro, no hay ninguna ventana abierta. No, no se puede mentirar. Son micros que no tienen ventanas. ¿Qué tal, señora? Buenas tardes. Bueno, no quiere hablar por acá. A ver, vamos a ver si... Claro. El tema que... Señor, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿A dónde se va? Tampoco es bueno. Está bien, Pauli, no te hagas problema. Vamos a ver por acá. El tema es lo que... Si la gente está... No quieren hablar. No quieren hablar. Sí, por eso, Pauli, ni te exponga porque la gente sabe que no puede. Hablamos latinas para decir. Ahora, coincido con Elena. Digo, ¿qué es lo que pasa con toda esta gente? Supongamos que hay tres que vuelven el lunes porque vuelven a trabajar. Digo, ¿quién los testea? Porque se testea. ¿Le tiene que testear? No. Si vos encima ponés... Sí. Se testea mi hermana cuando vino a la Pampa la testea. Pero es opcional o es obligatorio. ¿De qué le tienen que pasar por el centro de testear? Sí o sí. Desde el primer día, ¿eh? Ah, bueno. Desde el primer día. No, no, digo, porque también está bueno... ¿Y por qué estuvieron acá? ¿Vacaciones y se vuelven? Sí. Ajá. ¿Y el pasaje ya lo tenían sacado desde hace mucho? ¿Lo tuvieron que reprogramar? ¿Cómo hicieron? Hoy nos avisaron en la mañana porque mañana es el costo estricto del gobierno y nos avisaron hoy en la mañana. ¿Ustedes son de allá? ¿Vinieron a visitar a alguien o a pasear? Muy bien, vinimos a visitar a la familia. Bueno, a ver, vamos a seguir recorriendo. Hay muchísima gente que se está subiendo. A ver, este micro, entonces, para Paraguay. A ver, ¿qué tal, señora? Buenas tardes. ¿A dónde se va? ¿A dónde? A Clorinda. ¿Y qué es lo que estaba haciendo aquí en Capital? Ah, no anda la caña. Espera, Pauli, porque me parece que no anda la caña, así que ahora volvemos contigo, seguimos con Elena. Yo le quería preguntar a Elena, porque te escucho, Elena, hablar y me resulta apabullante tu sentido común. Me pasó lo mismo con la dueña del café. Claro, como que, digamos, se te escucha hablar y eso es tan lógica y estás diciendo todo lo que hay que hacer y cómo debería hacerse. Pero también sabemos, y ahí voy a que me apabulla, que todo eso que vos decís es lo que no sucede. O sea, la gente no se cuida, no se testea, no se aísla. Los micros siguen saliendo porque nadie se pone diciendo, no, este micro no tiene circulación de aire, no puede salir. Entonces, digo, es como estar entrampado continuamente en una rueda en donde todo está mal. Pero es que es así nuestra historia, casi te diría, José María. Un sistema que no tiene culpables termina no teniendo inocentes. Entonces, el comerciante que invirtió un montón de plata para tener el aforo, para la distancia, qué sé yo, pagan justo por pecadores porque paga esta señora por una fiesta clandestina. Y así es todo. Y bueno, yo no estoy de acuerdo, digamos. Yo, desde el primero al último, que estuve en una fiesta clandestina o en una reunión de más de 10 personas, donde los enganché, les hago pagar, y con esa plata compro equipo de protección personal, compro vacunas, puedo, qué sé yo. Elena, así como están las cosas, con este ritmo de vacunación, con este ritmo de testeo, cuando venga el frío intenso, qué es lo que va a pasar, es urgente que se vacune. No solo es urgente que se vacune, aprovecho bocadillo para decir que es indispensable que se vacunen para gripe y para neumonía, quienes tengan, digamos, la indicación de ello. Pero, sobre todo, por favor, chicas, las embarazadas, vayan a vacunarse para la gripe, ¿sí? Y anótense para vacunarse para el COVID. Aunque sean jóvenes, las vacunas son seguras, las vacunas de COVID son seguras en embarazadas. Y estamos viendo preocupantemente algo que no habíamos pasado tanto en la primera ola, muchas embarazadas jóvenes, muchas de ellas obesas, pero otras no. ¿Se me apagó la cámara? Está bien. Que la pasan muy mal, la pasan muy mal con el COVID. Elena, perdón. Muy mal. Y cuando digo muy mal es muerte. Claro, sí. Sí, de hecho hubo, perdón, porque hubo un informe donde había crecido mucho las internaciones de embarazadas. Lo sabemos por Tati. Muy alto, claro. Acabas de decir algo, Elena, que no quiero dejar pasar, que para mí es una confusión que tiene mucha gente. Yo personalmente la tengo y la tuve con mi mamá, digamos. A mi mamá le dieron la primera dosis. Le dijeron que durante 20 días no se podía vacunar contra la gripe. 14 días. Casi dos semanas. Bien. Después de esos 14 días, yo decidí que mi mamá no se la dé, porque estoy a la expectativa de que le llegue la segunda dosis. Porque vos decís, le llega la segunda dosis y le di la otra y no se la puedo dar. ¿Y cuándo la reprograman? Ah, que es lo que pasa ahí. ¿Puedo? Sí. Tiene que haber 14 días de sanguchito entre una vacuna y otra. Entre la de COVID y cualquier otra. Entre cualquier otra y la de COVID. Básicamente entre la de COVID y cualquier otra. ¿Por qué? ¿Porque son inseguras? ¿Porque te puede pasar algo? No. Porque siendo vacunas nuevas, José María, tenemos todavía que transitar algún tiempo para ver si dentro de los 14 días de que te aplicaste la vacuna, te apareció dolor. Claro, clarísimo. Viste fiebre. Elena, pero vuelvo a algo que es lo anterior. Vos nos decías, y con suma conciencia, vacúnense contra la gripe y contra la neumonía. ¿Por qué? Porque la gente en general no se está vacunando porque tiene esta fantasía. Están esperando la segunda dosis. La de gripe y neumonía y la del tétanos y la del sarampión se puedan todas juntas en un mismo día y vas a responder mucho mejor. Tiene que estar separado de la del COVID. Ahora, ¿qué pasa si vos, esperá, Niki, ahí te digo, si vos te anotás para la de COVID y, ay, cuánto, a que me salga el turno, yo qué sé, bueno, me doy la de gripe y la de neumonía. ¿Sí? Te la das. Y al día siguiente te sale el turno para la de COVID. El día que tenés el turno, vas con el turno asignado a la de COVID y el papelito de la de neumonía y gripe. Y le decís, hola, ¿qué tal? Yo soy la mamá de José María Muscari. Me di ayer la vacuna de gripe y neumonía. ¿Me reprogramás el turno? Bien. En la provincia de Buenos Aires no se falta. Entonces, te lo reprogramás para los 14 días. Claro, en la provincia de Buenos Aires, Elena, directamente tenés 15 días de gracia una vez que tenés el turno para poder ir como si fuera una libre demanda. Yo me vacuné hoy contra la gripe. Me tocó el turno mañana. Bueno, a partir de mañana tengo 15 días más sin avisarle a nadie para ir libremente a vacunarte donde te tocó. Pero no tenés que avisar la reprogramación. Tenés que llevar tu turno original. Exactamente, pero tenés 15 días de gracia. Está buenísima. Es importante. Está buenísima esta información porque la mayor parte de la gente grande tiene esta fantasía que yo estoy diciendo. Yo quiero contar el caso. Y además también sepan que entre que te dan la primera dosis y te dan la segunda, van a pasar tres meses generalmente. Bueno, pero... Con lo cual, si vos te das la primera dosis, ya las dos semanas te podés vacunar. No es que te va a llegar enseguida el turno de la segunda dosis. Lo que pasa es que coincido que es una fantasía que desde el principio era, bueno, te van a dar la primera dosis y a los 15 días, a los 20, te van a llamar. Es que un día te van a llamar. Porque también uno... Otra cosa que quiero aclarar. Sí. Sí, decime, Elena. Perdóname, Maestro. No, perdón, no. Cuando una persona tuvo COVID, porque esa también es otra, estás con el COVID agudo, ¿sí? Obviamente no podés ir a vacunarte porque no podés salir de tu casa. Claro. En el mejor de los escenarios que te tocó estar en tu casa. O si sos un contacto estrecho de alguien en casa con COVID, tampoco podés salir. Y aunque te toque el turno de la vacuna, sorry, lo siento mucho, e irás después de pasados los 14 días. Una vez pasado el COVID agudo, podés ir a vacunarte, ¿sí? Ponele, tenés el alta clínica y el alta epidemiológica, no es que tienen que pasar ni 90 días, ni 60, ni... Se han dicho montones de cosas. Cualquier cosa. Lo que pasa, lo que pasa es que en un escenario con pocas vacunas, es dable pensar que si una persona tuvo COVID va a estar protegida por tres meses, bueno, las poquitas que tengo se las doy a los que no tuvieron COVID. Pero eso es como una estrategia de salud pública. Claro, claro. A nivel individual, si una persona tuvo COVID, pasado su COVID agudo, cuando tiene la alta clínica y epidemiológica, puede ir a vacunarse. Perfecto, es bueno aclararlo. Elena, esperá un segundito, vamos a ver si podemos volver con Paulina a Dele Piane, a ver cuál es la situación ahí. Voy a poner a cargar el celular. Dale, sí, sí, obvio, obvio, te amo. Es todo eso. Pauli, no, esto es todo lo que está bien. Vamos a ver nuestra chunchura. Sí, es lo más del mundo. Pauli, contame, porque obviamente lo que sucede seguramente hay mucha gente que no quiere hablar porque se siente comprometida o, bueno, a lo mejor no hace las cosas del todo bien. Les da vergüenza mucho. Claro, sí. ¿Sabés qué? Encontré a alguien de tus pagos, Maju, de Entre Ríos. Estamos con Víctor, que está volviendo a su provincia. Y bueno, ya tenías el pasaje para hoy, ¿no, Víctor? Entre Ríos, Pansaberte, como vos, Maju. ¿Ya tenías el pasaje, no, para hoy? Tenía el pasaje comprado ya. Hola, Maju, hola, ¿cómo estás? Hola. Ahora, Víctor, ¿cuándo compraste el pasaje? Lo compré ayer. Claro. Y digo, ¿y vos cómo hiciste? ¿Te testeaste? ¿Cómo es el tema? Digo, ¿cuál es? Te lo pregunto con... Sí, salí testeado y salí... Sí, sí, me hice el test negativo, así que viajo con el test negativo. Y bueno, estoy llegando en el horario... Voy a Rosario del Tala, Entre Ríos, así que estoy llegando en el horario antes de las 12. Claro. Así que bueno, no voy a tener problemas por hoy. Claro. Y ya había escuchado que a partir de mañana, bueno, las restricciones por 9 días son bastantes. Así que bueno, justo, tenía el pasaje ya comprado, así que... Claro, ¿y vos tenés que venir? ¿Vos sos de allá? O sea, ya llegás y te quedás, ¿no es que tenés que volver a Buenos Aires o sí? Sí, yo vivo en Trelew, Chubut, vine en avión hace un rato, ya tenía la combinación de colectivo, así que bueno, ahora salgo Entre Ríos. Claro. Y ya tuviste COVID, ¿cómo es tu tema personal? No, 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 yo no he tenido COVID en Chubut, en la ciudad donde yo vivo, en Trelew, no hay tantos casos. Está tranquilo. El año pasado estuvimos bastante restringidos, así que bueno, en el verano no hubieron casos, y recién ahora había poquito, pero 10, 20 casos en una ciudad grande, así que estamos tranquilos todavía. ¿Y tenés miedo ahora de viajar por el lugar de ir? Si hay 20 casos, ¿por qué se va? ¿No hay ventilación con tanta gente? No, resulta que tengo a mi madre acá en Entre Ríos y la vengo a visitar porque está sola, así que bueno, me voy a quedar un par de semanas con ella, a acompañarla ahora que está muy sola, así que bueno, sí, 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 me voy a acompañarla un poco. Víctor, te pregunto, a ver, bueno, ahora estás acá en Capital y te vas a ir a Entre Ríos, pero te pregunto, viviendo en una provincia en donde no hay tantos casos, me imagino que las restricciones por supuesto que tampoco son muchas, ¿cómo se ve la mirada hacia Lamba, hacia Buenos Aires cuando escuchan esto de 9 días de confinamiento, una curva que crece, tanta cantidad de contagios en la provincia? Digo, ¿cómo se mira desde una provincia que no tiene el estallido que tiene Buenos Aires? Bueno, mirá, por supuesto nosotros miramos la televisión como en todo el país y estamos informados. Yo tuve que viajar, ya tenía programado este viaje, ya tenía los días de vacaciones sacados, así que bueno, viajé y bueno, escuché que son 9 días y bueno, escuchamos siempre de acá en Buenos Aires, hay muchísimos casos, pero yo tomé todas las precauciones, nunca me saqué el barbijo. Y Víctor, desde tu mirada, ¿vos pensás que va a funcionar este confinamiento estricto en este momento o no? Mirá, yo creo que a nivel mundial nadie sabe cómo debería de ser, qué cosas hacer, porque yo escuché en el verano nuestro, enero, febrero, invierno europeo, Francia, Italia, Alemania, todos cerraron, todos los países cerraron en invierno de Europa, así que creo que lo mejor que se puede hacer es cerrar, por lo menos por unos días. Sé que la economía se complica, pero no es el único país que la economía se va a complicar. Los países del mundo, a no ser que sean potencia, se han complicado todos. Todos los países están con mucha pérdida, sí, 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 así que bueno, yo creo que está bien, está bien el cierre, por 10 días. No podríamos estar 6 meses cerrados como la otra vez. No, sobre todo desde que venimos de un año. Víctor, gracias, que tengas buen viaje. Cuídate mucho. Que se le va el micro, Víctor. Ahora volvemos contigo, Pauli, mientras conectamos también con Elena, porque quiero hacer una pregunta sobre las clases. Y vamos con Mati, que sigue ahí en Villa del Parque, con los comerciantes. Bueno, Elena, ahí veíamos un chico que está volviendo a su provincia, a visitar un poco a su mamá, porque también es un poco lo que hablabas vos recién, que tiene que ver con toda una parte de contención, y bueno, y por la mamá de José. Hoy yo he hablado con mi mamá, digo... Yo le quiero preguntar. Esperemos un segundo, Niki. Hay un tema de preocupación y un tema de contención que también es importante. Y cómo contener, valga la redundancia, a toda la gente grande que no ve a sus nietos, que ha dejado de tener una vida, y donde uno tiende a creer que... Qué sé yo, los que tenemos 40, 50, nos queda un rato largo. Hoy, no sé, hoy mi mamá me tiró una frase tremenda que me dijo, yo no pensé pasar mis últimos años encerrada. Digo, obviamente que hay un tema de pandemia, y obviamente que es un tema muy tremendo, muy preocupante a nivel mundial. Pero a mí me parece que hay un tema con lo emocional que estamos dejando de lado, que no es menor. Sin duda. Sí, sin duda. Yo me acuerdo hace... Todavía estábamos en plena primera bola y una amiga mía, psicoanalista, me dijo, prepárate para la epidemia que vamos a tener de brotes psicóticos y suicidios. Y dije, ay, no, no. No me podés decir esto. Y estoy viendo en el consultorio, verdaderamente, mucha gente que la está pasando súper mal, con crisis de pánico. Yo, viste, siempre digo, esta pandemia lo que hizo fue poner blanco sobre negro. Pero el que era bueno se mostró más bueno. El que era ruin y egoísta se mostró más ruin y más egoísta. Y el que era vago se mostró más vago. ¿Viste? Y bueno, me parece que esto fue como un trigger, se dice en inglés, un gatillo, para disparar situaciones que por ahí, bueno, el que era medio panicoso se la bancaba, pero ahora es como que realmente la está pasando mal. O no pueden ver a sus terapeutas y la camarita, no todo el mundo tiene acceso. En fin, es realmente un... El tema de la salud mental me parece que es un pendiente grosso que nos va a dejar la pandemia. Sin duda. Sí, sin duda. Elena, gracias por estar con nosotros. Un placer siempre, un gustazo. Un gustazo. Al contrario, cuídense mucho. Acuérdense que aún estando vacunados nos tendremos que seguir cuidando. Sin duda, sin duda. Es importante eso. Bueno, gracias Elena. A cuidarse. Un beso muy grande. Chau chicos, que estén bien. Igualmente. Chau. Gracias. Bueno, Mati, volvemos contigo en Villa del Parque. Sí, obviamente, nada nos hace... Estamos acá. Nos tenemos que seguir cuidando con la vacuna, con la distancia, no relajarse. Digamos, porque vos trabajas en un programa de televisión que testea todos los días, no quiere decir que no puedas contagiar. Sí, Mati, contame. Totalmente, Maju. Mira, y acá estamos en un comercio de los llamados no esenciales, ¿no? Una lencería. Y hay mucha duda. Y ahora vamos a hablar con las chicas, con Estefanía, con Virginia, para ver qué van a hacer a partir de mañana. Porque yo te cuento que hablé hace minutos nomás con gente del gobierno de la ciudad. Me dice, estamos esperando el DNU, pero por ahora te digo que cambiaron las cosas. Y no es como ayer anunció el jefe de gobierno que los van a poder atender de la puerta para afuera, sino que por ahora hay chances de que la opción sea solamente delivery o takeaway, pero no se va a poder ni atender de la puerta para afuera. Si va a tener que estar el comercio cerrado, me dicen, hay que esperar el DNU, pero hay todavía muchas dudas. Y por eso vamos a hablar con ellas. Vamos a hablar obviamente con las chicas. Bueno, igual atendiendo en la vereda tampoco te vas a robar. Chicas, ustedes son empleadas. Estábamos escuchando atentamente porque estábamos exactamente... Perdón, perdón. ¿Me escuchás? Bueno, primero me llamo Viviana y no Virginia. Ah, perfecto. Bien. Viviana y me decía... Aproveché y corrigió. Me contaba que sí que estabas a punto de poner el mostrador en la puerta, ¿no? Hasta lo que te escuché recién, nuestro protocolo era poner el mostrador y atender de la puerta para afuera, como se dijo ayer. Claro. Y bueno, estamos esperando a ver qué último... Y en tu caso, ¿venís de provincia para trabajar? Exacto, vengo de provincia capital. ¿Y cómo no vas a poder viajar? ¿Vos viniste en transporte público hasta ahora? Exacto, vengo en transporte público, vengo en tren. Puede, ¿no? Así que bueno, tocaremos la manera. En auto tenemos que hacer porque trabajar necesitamos trabajar. Así que ya veremos cómo se maneja el tiempo. Está complicado, ¿no? La situación. Está complicado. ¿Cómo se para ver, por ejemplo... Tenemos... Igual vamos a seguir con nuestra página. Como se pueda, claro. En los tres patitos punto tienda y las clientas tienen absolutamente todo lo que necesitan. Así que bueno, vamos a seguir atendiendo y vendiendo desde la página. A ver, y tu compañera, porque vos lo vas a poder llegar ya. Ya lo tenemos claro. ¿Y vos vas a poder llegar de alguna manera? Y yo quizás por riesgo no venga, pero voy a... Ah, vos sos embarazada, ¿eh? Sí, lo que pasa... Así que voy a atender por WhatsApp, voy a responder las preguntas en la página. Así que vamos a estar abiertos como sea. Y hoy la gente vino un poco a estoquearse antes de que se enteren de casa. Se llevaron un montón de pijamas de monos porque, bueno... Se estoquearon para la cuarentena porque no le cree nadie que son nueve días nada más. Sí, los pijamas, sin duda, han sido, Matías, el gran éxito del mundo de la moda, ¿no? Que también está pasando la industria textil un momento muy duro. Esto es lo último. Mirá. Y es lo que más se lleva. Maju, ¿cómo la ves? ¿Cómo te ves Maju con uno de estos? Traeme el rosa, el rosa con nubes. No sé lo que dice. El rosa, el rosa. ¿El rosa? ¿Este? Sí, 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 sí. Ah, bueno, bueno. Este es el que más se fue. Este es el que más se fue. El que más sale. Exacto. Perfecto. ¿Y cómo va a poder hacer la gente? Ahora te va a tener que decir, dame el rosa, me lo llevo y me lo pruebo en casa y después te lo devuelvo, ¿no? No queda otra. Y no queda otra. Matías. Si no le queda... Lo puede cambiar, obviamente. Sí, sí, José María. No, yo le quería preguntar, trasladale, por favor. Pero bueno, vamos a ver cómo lo manejamos con la tienda, no hay ningún problema. Sí. María, trasladale, por favor, mi pregunta. Ella en un momento dijo, bueno, después voy a ver cómo voy a hacer, cómo voy a ir, cómo voy a venir. Digo, preguntale de corazón, porque me parece que es una mina muy sincera y está trabajando. Digo, cuando ella contesta eso, claro, ¿qué está diciendo? Voy a venir igual, sin permiso, vengo en el auto, me trae mi marido. ¿Cómo se la va a arreglar? Te lo traduzco yo, José María. Primero lo que te digo es, está esperando que la dueña del local, ahora igual se lo preguntábamos, le diga, ¿y qué hago? Porque obviamente que los empleados se encuentran con esa disyuntiva, ¿no? De decir, ¿cómo viajo si no puedo viajar? Porque vos, autoparticular, tenés. No, no tengo. Igualmente no podría. No, no, no. Igual hay chicas que nos están pagando el remis para poder llegar al trabajo. ¿Vos vivís en dónde? En el Palomar. En el Palomar, claro. El tema, Mati, es que si no es comercio esencial, no importa si es auto, bicicleta, remis, bondi, subte, no va a poder viajar. Sí, sí, sí. Matías. No hay chance. Matías, recién decía la vendedora que ellas tienen una página, pero la gente está acostumbrada a comprar por internet ropa interior, como decía recién José María, comprar una bombacha, un corpiño, de esta forma, la gente no está tan acostumbrada, y si la gente recurre a la página de ellos. Vos nos contabas, la gente puede comprar por internet, pero la gente compra ropa interior por internet, porque dicen, Eki, es un poco raro, ¿no? La gente ya conoce su talle, la que sabe su talle va a comprar porque sabe la marca, sabe cómo le queda, cada marca tiene su moldería, desde el año pasado que estamos manejando las redes. No es que necesita verse en el espejo cómo le queda, en la textura. No, no, la gente sabe comprar, sabe comprar. Bien, bien. Ya a esta altura, pero eso no hay problema. Todo este año de pandemia sirvió para aprender a comprar. Exacto, tal cual, así. Claro. Mati, gracias, agradecele y obviamente, bueno, muchas gracias, que se le vean. Gracias, chicas. Gracias, gracias, Mati. Muchas gracias, cuídate. Besos. Hasta luego, compañeros. Duele, porque es verdad que llega un ciclón. Un ciclón, efectivamente. Hola, Nadia. Hola, hola, tanto tiempo. Porque por si nos faltaba algo, además un ciclón. No, te digo, el elefante que nos está haciendo pis es muy grande. Vos sabés que en realidad hay que desmistificarlo porque esto del ciclón es un vocabulario técnico. En realidad son los famosos tres días de tener viento del este-sudeste, que este-sudeste sí que trae mucha humedad y por lo tanto esa situación justamente. Nada más que ahora han comenzado los colegas a hablar en términos técnicos, meteorológicos, ciclón. Y que es un ciclón, una zona de baja presión atmosférica, que hoy su núcleo, lo más bajito, está sobre Entre Ríos y que va a venir hacia el oeste de la provincia de Buenos Aires. Que es mañana, sí, mañana va a estar sobre nosotros acompañándonos y trae, por supuesto, como toda sudestada, nos va a traer mucho viento. Nadia, yo te quiero preguntar algo por fuera del ciclón, porque te acabo de ver, estoy tan contento de verte, porque tenés que ver con toda mi vida, siempre mirándote en la televisión para ver si llueve, si me abrigo, si tengo que sacar el paraguas. Yo quiero saber de vos, de tu vida, más allá del ciclón, cómo es, qué haces, a qué te dedicas ahora que no te puedo encontrar en la televisión, qué hace una meteoróloga cuando no está en la tele. A mí me pasa lo mismo con todos ustedes, yo me siento como que, que bueno, que hay una relación con todos ustedes, porque vamos que fueron muchos años lo mío, muchos, 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 vos eras chiquita y yo ya. Por suerte nos visitas seguido, Nadia, nos visitás mucho, siempre que hay algún factor climático especial estás con nosotros. Me encanta estar con ustedes, son un programa realmente muy, muy bueno a la hora de la tarde, yo te digo que los elige mucha, mucha gente, entre mis familiares y vecinos, porque tienen muy buena onda sin dejar de informar. Ay, va a promo, Nadia, va a promo esto. Amo. Sí, bueno, Nadia, contale a José, no sé que, bueno, Nadia está re enamorada, porque la última vez que hablamos vos estabas preparando una cena. No nos olvidamos. Si vos sabés que cocino y todo, mirá, ¿a qué me dedico? Primero que termino de pasar por una cirugía cardiovascular que me abrieron así como un pollo. No, está bárbara, se te ve bárbara. Y funciona todo perfecto. Bien, bárbaro. Bien, bien. Perfecto. Bien. Perfecta. Tengo el corazón nuevo. Ay, qué lindo. Lo fantástico fue que cuando el cirujano abrió y abrió el corazón, lo abrió para repararlo, encontró a mi marido adentro. Ay, qué hermosa. Es una romántica. Te voy a dar unos chupones, Nadia. Para, Nadia, ¿cuánto hace que estás en pareja? 27 años. Y hablas así de tu marido, amo. Me parece espectacular. Sí. Sí, sí, sí. La verdad que es un gran compañero. ¿Y tu marido te conoció en la tele dando el pronóstico? Vamos como en el mismo nivel los dos. Bueno, eso es lo más importante. Qué lindo, Nadia. Nadia, ¿vos lo conociste trabajando a tu marido? Sociocultural. Sociocultural. Y preocupaciones sociales, sociocultural. Vábamos parejo, entonces, también ideas políticas, también compartimos. Bueno, eso es lo más importante. Nadia, ¿dónde conociste a tu marido? 27 años. ¿Dónde lo conociste? ¿Está por ahí? En el canal, en el canal. Él fue director de cámara. ¡Epa! Reemplazó a un colega en el horario de la trasnoche. Ah, mirá, habla, que tiene experiencia. Y así, a mí me llamó mucho la atención su personalidad. La manera de, ya estás, estás listo. ¿Viste cuando te hablan por el tollback? Sí. ¿Estás lista para salir? ¿Estás listo? Y no muchos te cuidan tanto. Demasiado buena onda. Totalmente, ¿sabés qué? Demasiado buena onda ese director de cámara. Me siento muy identificado con vos porque siento que me está pasando eso con uno de los camarones. ¡Epa! 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 Que te dice, ponete así, José. Sí, sí, me cuidan mucho acá. Tírate este perfil. Me cuidan mucho, por lo cual se vienen 27 años juntos. ¡Bueno! ¿Dónde está Alejandro? Me alegro muchísimo. Es tremendo, José María. Yo digo, en este momento en realidad estoy en la que fue casa de mi mamá. donde hicimos una gran poda, una gran limpieza. Me dedico a leer, me dedico a tomar clases para levantar un idioma que me encanta, pero nada, por las circunstancias de la vida lo dejé un poquito y me comunico con meteorólogos, algunos del exterior, la verdad que muchos del exterior, y bueno, me mantiene eso activa, la verdad que me quedan cortos los días, no me alcanzan. ¡Qué linda! ¡Qué linda subciclona! Quiero ser más, Nadia. ¡Qué linda más! Escúchame, Nadia, ¿extrañás la tele? ¿Extrañás ir todos los días a la tele a trabajar o no? Viste que hay gente que no puede vivir y hay gente que la pasa bárbaro. La verdad absoluta, la verdad absoluta, es que se extraña al grupo, a los compañeros. Además, trabajé muchos años, 27, en un mismo lugar, donde se transforma finalmente en una familia, porque ahí es donde pasaba muchas horas. Entonces, ahí se comparte mucho. Extraño esas situaciones familiares. Y además, bueno, ustedes saben, se forma un buen grupo, son muy buenos amigos, son realmente buenos compañeros, que te apoyan, que te ayudan, si te ven bien, si te ven mal, ¿qué le pasa a tu marido? Cuando me necesitaban a mí, lo buscaban a él, si no me encontraban, y al revés, lo necesitaban a él, no lo encontraban, me buscaban a mí. Era un grupo muy, muy lindo. ¿Y te seguís viendo? Eso es extraño. Claro, sí. Pero levantarme a las tres y media, chicos, no, Nadia, no se extraña, además, que tenías, me ocupaba de la ropa, de la bijou, de los zapatos, del pelo, de las manos, ¿sabes una cosa? Del mapa, del pronóstico, de chequearlo, de dibujar los mapas. No, no, ya está, ya está. Nadia, ¿te seguís viendo con alguien del canal de aquella época? ¿Te quedaron amigos así de ir a comer, de hablarte por teléfono? Sí, sí, Neki, sí, mucha gente, sí, sí, la verdad, mucha gente. Estamos muy conectados, inclusive con las cosas como el spam, viste, allí, asuntos internos, ¿no? Y lo personal, la verdad. ¿Qué es lo mejor eso? No, mucho no nos juntamos porque, mira, mi marido y yo somos grandes y entonces con lo del COVID, mucho, mucho no nos juntamos, mucho no, pero que nos hablamos. Está muy bien, está muy bien, ¿no? Hay un barcito por ahí que nos encontramos en la vereda, pero muy poco y con gente que se cuide. Tal cual. Porque, muy bien. Sí, sí, la gente que no... Que se cuide, que se cuide en serio, viste, que se cuide en serio. Sí, de verdad. Porque no estamos como para enfermarnos, no, no estamos para eso. No, 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 se nos juega la vida literal. Nadia, un placer, un placer escucharte siempre, sos hermosa, así que muchas gracias. Ustedes son un equipazo, ¿eh? Equipazo. Mirá, cuando pase todo esto, te venís. Sí. Así te abrazamos. Sí, por favor, sí. No sé cuánto falta. No le pedimos ni un mapa. Nada, nada, no le pedimos nada. Nada, nada, es verdad, es verdad. Nadia, te mando un beso para vos y para tu marido. Me encanta que estés bien. Un beso. Gracias, gracias. Beso enorme. ¿Ves? Es un bombón. Es un bombón. Es un bombón. Vamos a hablar con Julio González. Julio González es el padrino de la ONG Soñadores Unidos. ¿Cómo le va, Julio? Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes, Maju. Gracias por estar en tu programa que te veo todas las tardes. Ay, Julio, más le vale, ¿eh? Porque tengo un hijo que mantener. Julio... Haciéndole honor al título del programa. Todas las tardes. Yo como millones de argentinos te veo. Qué tal, ¿eh? Gracias, Dios lo oiga, Julio. Julio, ¿podemos sumar a Andrea, que quiero que participe, que esté acá con nosotros? Andrea es la encargada del comedor Caritas de Sol. Porque vamos a hablar de este proyecto hermosísimo que nos tiene reunidos hoy, que es el tema de la ley Pancitas Llenas. Que quiero que me cuentes, Julio, ¿qué es este proyecto? ¿De qué se trata este proyecto? Bueno, vos arrancás muy bien diciendo que es un proyecto hermoso. Ya el nombre habla del proyecto, qué más hermoso que hablar de Pancitas Llenas. Sí, sobre todo en este momento, Julio, bravísimo. Así es, así es. Y es una vergüenza, una mancha en la bandera que en un país productor de alimentos, que tenemos condiciones geográficas realmente saludables para la producción de todo tipo de alimentos, tengamos chicos con hambre. Ahí el 64% de los chicos están por debajo de la línea de la pobreza y padecen inseguridad alimentaria. Por suerte tenemos heroínas, como la que está ahí en pantalla, Andrea. Hay alrededor, se estima que hay alrededor de 20.000 comedores que se llevan adelante con estas verdaderas santas. Yo le digo santas. ¿Y por qué le digo santas? Porque hace milagros con la olla y con el presupuesto de su madro ingreso familiar. Sin duda. Bueno, pero a ver, lo que le quería preguntar a Andrea, Julio, también es... ¿Cómo estás, Andrea? Gracias por estar con nosotros. Hola. Hola, Maju, querida. Muchas gracias. Gracias a vos. André, lo que te quería preguntar es cómo se están viviendo estos últimos meses donde cada vez la cosa está más brava. Digo, porque muchas veces cuando hablamos con comedores, lo que más va llamando la atención es que antes eran solo los chicos y ahora son familias enteras las que se acercan. Es así, Maju. Es así, Maju. Hay muchas Andréas en todo el país poniendo el cuerpo, el alma, conteniendo, escuchando a los vecinos, porque los vecinos nos conocen. Y estas compañeras de los comedores que se ponen al pie, al pie del cañón, digo yo, con los pibes, con las pibas, con los niños, con los adolescentes, con los abuelos, y que tenemos que ir día a día. A veces no nos alcanza y tenemos que salir a pedir. Y esta pandemia también la sufre el camisero, el verdulero, el que nos ayuda, el que nos dona las cosas. Claro, sí. Y la verdad que a veces no nos alcanza. Claro, lamentablemente cada vez son más. Y ahora lo que le quería preguntar a Julio, André también, es cómo viene este proyecto de ley y qué es lo que quieren con este proyecto de ley. Bueno, el proyecto es muy simple. Vamos a explicarlo por qué es simple. Con solo el 0,04% de las ventas de las empresas que trabajaron bien en pandemia, las empresas que crecieron los últimos 30 años, con solo esa pequeña contribución, nosotros estamos incluidos dentro de esa categoría, con solo esa contribución se puede abastecer a todos los comedores del país. ¡Qué bárbaro! Todos los meses en forma consecutiva. Y realmente sabemos que es muy poco, Maju, porque con tal de lograr un consenso en la presentación de este proyecto, nos tocó hablar con muchos empresarios. Nos están acompañando 50 empresarios en la presentación de la ley. Y hablamos con el porcentaje de los chicos, y para todos el porcentaje es chico, y están dispuestos a contribuir si se trata de terminar con el hambre en la Argentina. Sin duda, sin duda. Con una contribución privada para decir, bueno, basta, vamos a ocuparnos de los niños, dejemos por un lado la grieta, dejemos por un lado las grandes metas que tenemos en el país, pero vamos por esto que es elemental, que es el hambre de nuestros chicos. Sin duda, sin duda. Julio, Andrea, gracias, gracias por estar con nosotros. Ya nos conoceremos y ya hablaremos largo y tendido. Así que muchas gracias. Gracias a vos. Que pronto salga esta ley tan necesaria. Un beso enorme. Un beso enorme. Ahí estamos. Y la verdad que te agradezco el espacio, porque solamente cuando la sociedad termine de tomar conciencia de esto, se le va a dar prioridad en la política y vamos a ir todos atrás de ese objetivo, que ningún chico se vaya a comer con hambre a la cama. Dios te oiga. Julio, un beso enorme. André, un beso enorme. Acá estamos todos apoyando a la ley. Pancitas llenas. Bueno, nos tenemos que ir. Gracias, compañeros. Gracias, gracias. A todos adentro, por favor. Todos adentro. No me quiero enterar que estás haciendo despelote. Porque se te pudre el lunes. Lo dejamos con nuestros queridos compañeros del Nauti. Que tengan el mejor de los encierros. Chao. 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 Chao.